10 de aventura Los compromisos más importantes dentro de su carrera Jessy Ventura Llega esta tarde como vendedor oficial Jessy Ventura En la esquina de Jessy Ventura Viene diva como Por la esquina contraria Jessy Ventura La comarca lagunera Es testigo De que porque hoy por hoy Viva entre divas Grande entre grandes Leyenda entre leyendas El luchador histórico Número uno Que ha brindado México En años En décadas Y demás Me refiero A la diva del cuadrilátero La mamá de los pollitos Pimpinela El calviata La mamá de los pollitos ¡Listo, queso, 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 Con ustedes, la anima de jugar el otro, la campeona. Besos. 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 Marce no pudo resistir el beso. ¡Le gustó! Y así con un... Totalmente oro... ...en operas. No, ya no. Señoras y señores, después de este gran cariño que obtiene la Tinti, muévanse de sueños envidiosos. Esa es mi vieja. Ay, perdón. No, 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 no. Señoras y señores, en el encuentro semi-estelar, festejando el segundo aniversario de RGR Lucha Libre, está de por medio el campeonato de los besos exóticos. ¡Esta noche, en juego, la retadora, Jessy Ventura! ¡La campeona! Hermoso equipo de señores. ¡Viva entre divas, grandes, increíbles. ¡La gran señora! ¡Pimpinela! ¡Escarpineta! ¡Lucha una pelea, y sin límite de tiempo! ¡Escarpineta! 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 Qué bonito equipo traen las dos Jessy reconoce Reconoce la categoría La categoría de la Pimpi ¡La chorra! ¡La chorra! ¡La chorra! Qué bonito equipo trae Jessy Y la Pimpi también No se queda atrás ¡Bueno equipo! Se anda pidiendo besos de la Pimpi ¡Besos! 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 Por el campeonato exótico de RGR Jessy ¡Besos! ¡Vamos! 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 Castigo a las piernas Pimpi Es un luchadorazo Y va a vender caro para la derrota Así es que pierde Jessy no viene de Día de Campo Jessy viene a demostrar De qué está hecha El reloj generacional ¡Besos! ¡Vamos! Jessy 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 Bueno se ve que estoy con Jessy Obviamente ¿verdad? Pero reconozco la categoría de la Pimpi ¡Suscríbete al canal! 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 Un vitamina Jézio. ¡Crenta! 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 ¡Woo! ¡Aguéna la yulucha! ¡Woo! ¡A la sabor de la salsa de Celia Cruz! ¡Pipi no en la escardata! ¡En la casa! ¡Oh my God! ¡Jési out! ¡Jési! ¡Inteligente! ¡Oh! ¡Va a volar! ¡Va a volar, Jessi! ¡Va a volar! ¡Espectacular, Jessi Ventura! ¡Pipi! 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 ¡Ahí va ella! ¡Va a volar! ¡Oh! ¡Va a volar! ¡Pipi! ¡Pipi de casa! Se abierta una plancha y quedan las dos en el suelo ¡Woo! ¡Pipi! 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 ¡Pipi de casa! Una lucha sin cuartel en la que ambas están dando lo mejor de sí ¡Ay! ¡La para! Ay estúpida Víjero Vuelvele Vamos Yes 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 Orale No 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 la voy a ganar Castigo No 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 Suéltale Suéltale Tirantes como siempre Castigo Víjero 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 Demuestra de que está hecha Pero Yes Resiste con estoicismo El castigo Y el dolor Que no es cualquier cosa Yes 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 Una rueca Una rueca Y vámonos La está mareando Uno Dos Se zafa Se zafa la Yes 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 Ah Los besos Los besos Los besos Los besos curativos de Oh no 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 la agarres No La va a prender La va a prender Con la cavernaria La va a prender La va a rendir La Va a cavernaria La va a prender La va a prender Sí La va a rendir La va a prender La va a prender De este encuentro La va a prender La va a prender Con la cavernaria La va a prender Se sigue reteniendo La corona En la categoría exótica Pero ya ha få La va a prender con un poco gusto por el mundo, Pipinella Escalada me gusta una llave dolorosísima, pues ni modo, así es esto, pero con una buena exhibición, ambas dieron lo mejor de sí, y demostraron que es tan lenta, que los exóticos de estos tiempos, son luchadores, completos, es el espectáculo que nos han brindado ambas, vamos a escuchar el billete, 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 porque fui el que les había puertas, la verdad, un exótico de esta moraza, la verdad, habían exóticos, pero no se van de esas, ni traería de baile, ni se maquillaban, ni boteaban, cuando llegamos yo y Machado, y Tajandro a México, somos los primores de los cales aquí en el mercado. La verdad. Una cosa a ti. Te lo agradezco, como tú dices, viejita y grande y acabada, como dicen tus parejas, gracias a ti, que sacas el otro yo, que sacas la juventud, y la gente que me rodea también. Porque si ustedes no se me hagan nada, si ustedes no se me hagan nada, la verdad, ustedes lo hacen, y lo hacen todo su tiempo. Cuanto deseo amarse con mi público y por cualquier parte que me presento, porque todos se me apoyan. Gracias. Con este niño, por pedir a mi campeonato, porque tú estás jovencita, que a mí me ayudaron, porque ser egoísta puede salir amplio, cuando yo quiera, y el público ya no me aplauda. Bueno, bueno, bueno. Y Pinela, quiero decirte algo. Dí todo de mí arriba del ritmo. Como tú dices ahorita, antes de finalizar lo que estabas diciendo, que el público te aplauda, o no te aplauda, tú siempre seguirás siendo Pimpinela Escarlata, la reina de los exóticos. Ya se reconoce la categoría. Yo no cupo de ser como tú, como Mind Flower, como Cassandro. Yo quiero ser mejor que ustedes y seguir apoyando a las futuras generaciones que vienen atrás de mí. Como tú lo dijiste, deportivamente reconoce la derrota. A mí también me apoyaron. ¿Sabes algo? Que en esta vida, cada sacrificio tiene una recompensa. El día de hoy, lo veo reflejado todo aquí arriba del ritmo. Venir desde México, Estados Unidos, estar en mi casa, IWRG Areana Ocaipal, AAA, y cualquier parte donde yo me esté presentando, se lo debo a Dios y a mi madre, Pacción Cristal, que siempre le hizo tener los pies y a mi madre. Y estos retos para mí son fuertes, Pimpinela Escarlata. Te admiro, te respeto, como siempre lo he dicho, pero hay algo que no te tengo miedo, Pimpinela. Yo hoy ya lo demostré. Gracias, porque quiero que este hermoso sea muy contenta y vean, que no por ser exóticos, no venimos aquí a partir de una madre, sino al contrario, tal un buen espectáculo de lucha libre, de campeonato futuro, dijiste, no tenía nada fácil, pero le demostré que tampoco soy fácil de vencer. ¡Y arriba, Los Ángeles! Gracias. Quiero ahorita para la marqueta, para el miro, porque sí tiene esa parte, ese buen luchador, no ven su casa al público. Gracias, porque el nombre exótico siempre lo vamos a perder arriba, porque somos como cualquiera, para que muchos no lo discriminen en la lucha libre, porque tenemos lo suficiente para demostrarle al público más conocedor que nosotros, porque hay gente conocedora más años que uno y se les respeta. Gracias, a Los Ángeles. Gracias. 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 No hay que llorar 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 ¡Gracias!